Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Tauro, con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas, dinero, algo material, vuestro trabajo, la familia, viajes, vamos a saberlo todo, gracias al tarot y a nuestro oráculo especial. Con mi baraja de mensajes sabremos qué está pensando esa persona tan especial para ti, Tauro, que tú amas o que deseas que entre en tu vida como un nuevo amor. Esta baraja es muy adivinatoria con frases, palabras exactas. Tal vez no te dijo algo la última vez, pero no podrás resistirse y algún día comprobarás, Tauro, que era exactamente lo que estaba pensando. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Basado en el tarot, con 127 cartas, los números maestros que muchos veis, como el 1111, el 22, el 33, sabremos qué va a suceder entre vosotros dos, qué está sintiendo exactamente esa persona que tú amas tanto, que puede ser un ex, una pareja en la distancia, un alma, una llama gemela o un amor desde hace muchos años, que yo sé que los tenéis. Tauro, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer, con un perfil físico, personalidad, cuanto más concreto seáis, mucho mejor. Tauro, estas iniciales y esta persona que puede ser un admirador, admiradora, que tú conozcas, Tauro en el amor. Tauro, estas son para vosotros. La M, mi amor, mi amada, mi esposa. La H, tantos tiempos y conversaciones hemos estado tú y yo, hasta los segundos he contado para verte. La I, la P, nuestro pacto de amor, yo amo. Esta letra P porque corresponde a las vidas pasadas, almas y llamas gemelas en un seis de copas. Algunos os enamorasteis hace muchos años. Y la W, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellido o las iniciales de esta persona especial. Te quiero amar para siempre, con la P. Me encanta, amigos. Voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, que puede ser parte de esa secuencia que tanto veis, el 10-10, el 5-5, vuestro propósito de vida. Tauro, Tauro en el amor y este número para vosotros, Tauro va a ser este, el número seis de los amantes y los enamorados. Hemos hablado, Tauro, de una persona que tal vez, algunos, no para todos, hayáis amado desde que erais pequeños. Estáis muy enamorados con el número seis, los amantes, los enamorados, en el tarot con Géminis y el arcángel San Rafael, abriendo sus brazos para bendecir esta unión eterna en este mundo. Creezlo, porque si estáis en esta lectura, otras os están guiando con señales para que estéis juntos vosotros todos. Vais a iniciar un viaje y envejeciendo con los amantes. Enorme número. Tauro, quiero que tu enfoque esté en el amor, en la familia, en entregar, en tu generosidad, en aportar todo lo material que tú, más que nadie sabes, dar y recibir mucho. Vas a hacerlo. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, tanto amor y cariño por vuestra esperanza, porque existe y es posible estar con una persona como en esta carta de los enamorados, que se abre de brazos para ti. Confiad en vuestros guías espirituales. Gracias a los que habéis entrado o que me seguís desde el comienzo, porque os quiero mucho, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta hermosa lectura. Tauro, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro en el amor. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Tauro, los sueños se abren para vosotros como una realidad mágica desde el más allá y en este presente, haciéndose material con la alta sacerdotisa, arcano mayor, número dos, con la luna, cáncer. Hermoso para vosotros, porque hay sueños que estáis buscando, que se hagan materiales. Muchos que estáis aquí ya tenéis poderes psíquicos, podéis estar ayudando a muchas personas, hacéis lecturas, trabajos muy espirituales, tenéis una percepción extrasensorial y muchas veces os subisteis a vuestra colina de los sueños, os sentasteis en vuestra cama, en los sofás y pensasteis, ¿por qué no la luna y estas nubes bajan donde estoy yo? Y yo pudiera estar con esa persona. Tauro, tu persona está soñando contigo. Estáis teniendo algunos sueños que pueden ser muy recurrentes en torno a él, a ella, muy románticos. Tauro, donde estáis los dos juntos, creed que es un camino el de las almas y llamas gemelas para unirnos y vais a estar en este cielo y en esta tierra los dos juntos físicamente. Cree en tus sueños y empieza a escribirlos, porque la alta sacerdotisa te dice, si son reales, mantén tu paciencia y observa hasta el infinito, porque tienes mucha sabiduría, Tauro. Voy a colocar cáncer en esta hermosa carta de la alta sacerdotisa. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? Tauro, veamos las llamas gemelas. A veces, amigos, vosotros ya me conocéis muchos, no sé cómo expresar tanto amor cuando queremos a alguien y sobre todo cuando es nuestra llama gemela y ni siquiera yo os lo puedo decir, Tauro, pero vosotros sí que lo sabéis en vuestro corazón. Habéis tenido revelaciones a través de los sueños, os habéis visto con esta persona abrazándola, amándola y tantas veces os habéis preguntado por qué no estoy todavía con mi llama gemela, por qué no me abraza. Lo está haciendo en tu propia habitación. Cuando sueñas te da fuerzas, ánimos para poder proseguir. Yo os digo algo de lo que sí estoy segura, que confío en Dios y en este universo, que no estáis aquí, Tauro, por cualquier motivo, sino para estar en unión física y dar un servicio al mundo. Que no llegamos aquí por una casualidad. Creer en vuestra alma, vuestra llama gemela, como lo sintáis. Porque estas energías, algunas veces, yo las he visto a través de mis sueños o en meditaciones y se ven como una explosión de amor. Tú hiciste un pacto con esta persona. Tus sueños te lo dicen constantemente. Tienes tu intuición, Tauro, muy desarrollado. Eres la tierra. Yo sé que haces proyectos materiales. Abre tu corazón. Sigue manteniendo esta esperanza porque os prometo que os vais a reunir. Si estáis viendo el 11.11 o cuando yo tengo la carta de los enamorados o ese número 6, sé que esta persona es para vosotros. Decídmelo en estos comentarios porque, amigos, estoy muy emocionada y voy a colocaros a esta persona que siempre está en vuestros sueños, esperando que mantengas esa paz y equilibrio, tanto con el más allá como en la tierra misma. Amor, si llegamos, si la fuente divina, si Dios nos bendijo, nuestros guías, ángeles, arcángeles, nos llevan por este camino, es porque debemos estar aquí. Que no se pierda tu paz mientras tanto. Tauro, las llamas gemelas. Estoy muy emocionada porque, amigos, lo puedo vivir en primera persona, como vosotros. La emperatriz, quiero casarme contigo. Eres mi amor eterno. No necesito nada más para vosotros, Tauro. Ahora mismo me encantaría que vieseis mis ojos. Tauro, la rueda de la fortuna y la emperatriz. Si hay una persona que ha estado separada de ti por mucho tiempo o en otras distancias, lugares, viene con esta rueda para estar contigo. Y la emperatriz es como vosotros. Libra, Tauro, planeta Venus, arcano mayor número 3. Estos nuevos ciclos se acercan porque hay una persona que te ama más que nada en este mundo y no puede haber nadie más que sea una llama, que te vea fértil, hermosa, pariente, llena de proyectos. Tú, que si eres un hombre y me escuchas, es la representación de una energía. Muchos queréis casaros con vuestra llama, con vuestra alma, la persona a la que amáis desde hace tiempo con ese pacto de amor. Creed en lo que hizo vuestra alma porque siempre os empuja a estar casados, a tener un contrato, una vinculación, a formar un hogar y a entregar al mundo como esta emperatriz. No puede haber nadie más preciosa o precioso que tú, amor mío. Y voy a buscarte porque sé que el destino y nuestro karma divino están aquí para acomodar nuestra vida. Creed en esta noria porque los dos os vais a subir a lugares muy altos de este mundo, hasta rascacielos. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja porque, amigos, tu persona y tú trabajáis mucho, creéis en estas estrellas. Os voy a decir algo de manera personal, Tauro. Son mis creencias también lo que yo he vivido. La carta de la estrella es la Asunción, la ley de Asunción con Evil Goddard y también todos los proyectos felices y vuestras uniones, sanaciones y todas aquellas veces, cuando yo leo los comentarios, Esther, yo decreto esta lectura para mí, yo quiero abrirme de brazos al universo, yo doy gracias a Dios. Cuando yo me levanto, no doy gracias por nada material que yo tenga en mi vida, doy gracias por tener a mi familia, doy gracias por tener creatividad y por estar en este mundo y por poder amar como vosotros. Y hay alguien que va a estar contigo con la carta de la estrella y todo lo que yo estoy sintiendo aquí, con estas energías, porque hablo intuitivamente, que te ama tanto para cruzar otros lugares del mundo. Algunos nacisteis en diferentes países o tenéis edades distintas, pero reflejáis en creencias y cuando os conocisteis la primera vez no sabíais por qué os enamorasteis de repente. La estrella para ti, abriéndose, Tauro, con todos los beneficios, hasta de dinero y proyectos. Y yo os digo, dad gracias, amigos, porque recibiréis más. El mundo material, tu persona y tú, tocando el dinero, los negocios. Alguien está haciendo muchos planes para estar contigo, posiblemente a través de los viajes o estableciendo una casa con su emperatiz, su emperador. Mira, amor, nunca me olvido de ti, aunque esté trabajando. Quiero, Tauro, que tengáis un cuaderno de los sueños y otro material para vuestro trabajo, pasión, con quien os queréis reunir, haciendo fiestas, saboread este mundo material. Y esperad, porque vais a recibir muchos mensajes, pero yo lo siento a través de un cara a cara que esta persona viene a por ti, a través de un viaje, o que vais a hacerlos. Tu rueda de la fortuna se pone en movimiento. Cree en ella, porque aquí están dioses como el dios Anubis, y los vuestros que son espirituales pueden ser ancestros, familiares que no estén, pero que su alma sí que os acompañe en esta gran vuelta de la vida para que estéis junto a él o a ella. Los nuevos tiempos se abren con alegría, esperanza, con acuario, sagitario en la rueda de la fortuna, un número 10, y vosotros, lo que representáis en el tarot. Estáis a punto de resurgir, de encontraros frente a frente con una persona que os va a decir, yo he sentido ese despertar espiritual, amor, cómo no he podido estar antes contigo. Y algunos sí que siento que ya habéis estado como pareja, esposos, esposas, con contratos y esta emperatriz, una persona que ha tenido que decidirse mucho ante el mundo, porque en ese trabajo también se ha esclavizado, Tauro. Pero no solamente quiero estar aquí pensando que debo de servir a otros, sino quiero tener mi hogar contigo. ¿Por qué no amarte para siempre? Este símbolo del infinito que muchas veces vosotros ponéis en los comentarios os corresponde en esta lectura. ¡Qué hermoso! Tauro, estoy muy emocionada. Libra y Tauro en esta emperatriz. Y ahora vamos a saber, más que nunca, qué es lo que quiere deciros esta persona. Con estas cartas. Tauro, estrellas de ocho puntas en la carta de la estrella en Asunción. Manifestad, Tauro, desde la mente también, porque Dios nos dio la imaginación para hacer lo posible. Creed en vuestra unión, no en mí ni en las cartas en vosotros. Tauro, ¿qué quiere deciros esta persona desde su corazón? ¿Qué es lo que esta persona quiere decirle a Tauro? Celos y también siente mucha intimidad. Te quiere mucho esta persona y voy a por ti con la carta del carro. Celos, cinco de bastos, a Leo. Eres una persona u hombre fascinante. Todos te admiran y tienes mucho carisma. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Yo no quiero perder a mi llama o a mi alma gemela. Tienes que ser para mí con Leo. Es una persona, en algunos momentos puede ser hasta codiciosa y cree que le perteneces. Puede enfrentarse a otros por luchar contigo. Magia, paje de pentáculos, te quiero, así de simple amor. Soy como un niño, a veces he sido infantil. Entre vosotros hay mucha más familia o niños por llegar con este embarazo posible o que ya tengáis hijos. Amor, no te lo puedo decir de otra manera. Quiero entregarte mi cuerpo y mi alma. Voy a invitarte, no solamente a salir, a mi casa. A que seas la estrella de mis noches. Casa ocho, astrológicamente, pertenece a Scorpio. Yo intimo pensando en tu cuerpo físicamente y en lo que representas como mi llama porque necesito experimentar contigo todas mis fantasías. Es muy seductor también. Arraigado con el planeta Venus como tú, es muy sensual y le encanta que las personas le digan algo que sea muy sugerente, como tú sabes hacerlo. Voy a por ti. La carta del carro. Arcano mayor, número 7. Con cáncer. No importa lo lejos que estás. Voy a ir a buscarte. La rueda de la fortuna, el destino, vuestros guías se ponen en movimiento. Alinean todo lo que tengan que hacer cuando vosotros dos debéis estar juntos. Pero recordad que hicisteis un pacto, es el vuestro. Dios lo acepta y os ama. El carro con cáncer en esta maravillosa carta. Para aquellos que habéis soñado o que estáis esperando desde hace meses, años, en una relación a larga distancia. Voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más de vuestra persona o qué más quiere decirnos. Y voy a colocar en este hermoso paje de pentáculos todos los signos de tierra que vosotros también representáis. Tauro. ¿Qué es lo que le depara a Tauro en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses. ¿Qué más nos quiere decir esta persona especial? Tauro. Para vosotros, esta carta. Te estoy mirando, admirando, analizando. Quiero hablar contigo. Soy un paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Amor. En algunas ocasiones, soy demasiado terco y quiero llevar la razón con ese cinco de bastos y esta carta. Voy a volver los cielos muy salvajes para ti. He crecido en experiencia y me arreglaré como un gran caballero para llevarte de nuevo a mi casa con la verdad y muchas aclaraciones que tú esperas sobre mí. Te está mirando y también enfrentándose a otros que pudieran ser rivales. Tú sabes que esta persona solamente quiere que estés para él o para ella. Tu paje de espadas presente. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril? Y voy a extender la baraja porque te está mirando atentamente. No pierde de vista todos tus estados si estás en el WhatsApp, en las redes sociales. Pregunta amigos. Mentalmente es una persona muy afortunada. Es muy inteligente. Tauro. Veamos qué más para vosotros. Una carta intuitivamente. Tauro. Y esta carta para vosotros vas a envejecer conmigo, mi emperatriz. Una reina de pentáculos. Hablándome de Capricornio y de la magia. ¿Dónde estáis sentados, Tauro, en este momento? Porque es hora de que como esta reina sonriáis, aprovechéis la vida, toquéis vuestros cimientos en un trono sagrado que esta persona va a poner para ti. Sois la reina del mundo, la emperatriz y una reina de pentáculos sentadas las dos o apoyadas en la propia naturaleza. Tiene un gran pentáculo, una moneda. Mi cuerpo y mi alma, amor, nunca me he cansado de tenerte entre mis brazos y de hacerme mucho mayor contigo y tener este pelo blanco. Vais a tener tanta sabiduría y grandeza en este camino de las almas y llamas gemelas porque habéis sido capaces de hacer un gran despertar y cambios en vuestra vida. Y saldréis de una cueva porque hay alguien que viene a buscaros para que estéis en la casa con este trono. Una persona que os ve como madre, padre de sus hijos, con mucha estabilidad, dinero, finanzas, brillando, amor. Quiero darte en las de copas. Tauro, qué lectura. Quiero agradeceros en este momento a todas las personas que habéis puesto tanta energía en Tauro. Porque yo las recibo, como veis. Caballero de copas, a ti quiero declarar, mi amor. No me importa tanto tu aspecto físico. Ni si algún día nosotros tenemos 70, 80, 90 años. Yo quiero estar siempre contigo. Te miro con mis gafas, te analizo, te pienso. Y te sueño como esa carta de la alta sacerdotisa. Porque tengo poderes psíquicos como ella. El caballero de copas es piscis. Y voy a llegar muy sembrado para ti con palabras preciosas de amor. Y algo que tú recuerdes en nuestras conversaciones y el trato que te he dado. Tú has sido tan amable conmigo, amor. Siempre apoyándome, creyéndome en nuestro viaje. Y quiero ofrecerte de nuevo esta copa rellena con todos mis sentimientos de naranjas, zumos que tengáis en vuestra casa. Porque podéis abrir latas y beber en nombre de esta persona y brindando por vuestro amor. Mirad cómo está tu persona, Tauro, observándote desde lejos, llegando con un caballo, con un vehículo. Puede ser un coche, un avión, trayectos con la carta del carro. Porque, amor, ¿por qué no te subes a mi casa y a mi vida, hasta mi caballo? ¿Por qué no ves que este es muy ancho y que parece que hasta es una mesa dentro de un prado? Podemos sentarnos los dos hasta comer juntos. Y recuerda que en esos sueños, con este pececito, siempre estoy yo diciéndote lo mucho que te amo. Y me cargo hasta en mochilas con más latas de amor porque siempre te he querido. Algunos sí que habéis estado juntos o os casaréis con esta persona, Tauro. Es para ti, reina de pentáculos. Abrid vuestros brazos con estas cartas al amor. Voy a colocar caballero de copas, hermoso, pisis, llegando, con sensacionales declaraciones, muchos mensajes románticos, cara a cara. Colocaré capricornio en la reina de pentáculos. Y esta gran enorme copa de amor con colores de neón. Con rosa vestiré hasta nuestros atuendos. Cómprate ropa, algo nuevo, amor mío. Quiero que te vistas de muchos colores como en esta carta y que sean coloridos como llega el verano. Y que disfrutemos los dos de las notas que Dios puso en este pacto de amor que nosotros hicimos eterno. Con estos nenúfares, lotus, flores. Esta persona quiere regalarte alguna flor en particular que a ti te gusta. Porque esa reina de pentáculos tiene flores dentro de su propia cueva o su casa. Tenéis macetas algunos de vosotros o rodeados estáis de naturaleza. Qué hermosa Tauro pondré todos los signos de agua en este hermoso as de copas para vosotros. Quiero que me digáis en comentarios y todos los signos de aire en este paje de espadas. Decidme, ¿quién es esta persona tan especial, Tauro? Veo muchas bodas y cambios para vosotros, riqueza, aquellos emprendimientos, ilusiones que habéis tenido, ideas que habéis generado cuando era por la noche porque ella se esconde en una cueva. Los sueños en vuestra propia casa saldrán a la luz con éxito. No tengáis miedo de salir afuera porque, mirad, os van a recompensar con muchas moneditas. Pero sobre todo lo que vosotros más deseáis es el amor de esta persona y estar casados. Con sus palabras de amor y que esté junto a ti es lo que más importancia, es lo que más quieres tú. Cuidar de tu familia como hace esta reina o la emperatriz, tu hogar a salvo. Mantienes a esta persona en tus brazos y siempre le das mucho alivio cuando lo tienes con él o con ella. Tauro, decidme todo lo que deseáis en comentarios, qué cifras estáis viendo para vosotros el 11-11 con estas llamas gemelas, el número 6. Tanto hay que decir. Os envío desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones, que seáis muy felices, que recojáis las monedas, que sembréis más proyectos en vuestra vida, sobre todo algunos muy creativos, porque podéis hasta escribir o hacer algo muy espiritual con este trabajo de las llamas. Gracias de nuevo, Tauro. Nos veremos en la siguiente lectura. Y os mando desde aquí mi corazón. Mis ojos han estado completamente llorosos en esta lectura porque sentía vuestro amor. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Y os mando muchos besos, abrazos, mis bendiciones. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y miraos, reflejaos. El tiempo no dejará huellas en nuestro físico jamás porque somos eternos. Nunca serás mayor para mí. Gracias, Tauro. Y nos vemos en la siguiente lectura. Y que paséis una feliz semana y que aprovechéis estas cartas maravillosas y seguid amando. Gracias, amigos míos.